la gente saluda y nosotros también los saludamos los trabajos que se están haciendo para poner bien bonita la zona colonial de santo domingo veamos la ciudad colonial es uno de los destinos turísticos más importantes de santo domingo y entre los más visitados de la república dominicana en procura de mantener sus encantos el dinamismo turístico el gobierno central a través del ministerio de turismo ha sometido esta emblemática zona a un remozamiento de sus principales calles bueno yo lo veo bien los trabajos que se está haciendo las vías que están en proceso de remozamiento son calle las damas las mercedes padre villini hostos luperón salomé ureña calle duarte 19 de marzo el conde y otras que está muy bien estamos sufriendo ahora pero después veremos los frutos de que todo basta para mejoría de y más turismo para el belleza en la zona que es un tema más elegante para el turista los trabajos se iniciaron a final del primer trimestre del 2022 para finalizar a mediados del 2024 según información de la unidad coordinadora de programa integral de desarrollo turístico y urbano de ciudad colonial que dirige el ministerio de turismo muy bien todo lo que sea remodelación en beneficio de la sociedad eso es un cambio positivo la rehabilitación de las estructuras viales priorizadas comprenden una extensión de 5.5 kilómetros de longitud además comprenden la sustitución y mejoramiento del sistema hidrosanitario así mismo la remoción total del pavimento en la base capa de rodamiento de calles y aceras para ser sustituido por una estructura de pavimento adoquinada tanto en las vías como en las aceras con esto se busca que la ciudad colonial continúe generando desarrollo y bienestar para todos sus residentes comerciantes y quienes la visitan guanina objetivo 5 y 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